Hola, alumnos. Muchísimas gracias por estar aquí en este día tan especial. Mi nombre, Esperanza. Y aquí ustedes, Esperanza, porque ustedes son la esperanza de esta revolución. Así que sin más, les doy la bienvenida a este curso 2019. ¿Ah, y tenemos una pregunta? A ver, niña, dime. Profe, bienvenidos es con V. ¿De dónde te sacaste eso, niña? De la Real Academia Española de la Lengua. Ay, mira, mira, fíjate lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. Tú estás en esta aula, porque en este país la educación, la salud y muchísimas cosas más son gratis. ¿Y sabes por qué? Porque eso es gracias a, mira, a la revolución. ¿Oíste? Gracias a la revolución tú estás en este país. Y la Real Academia, mira, la Real Academia son extranjeros. Y los extranjeros no tienen ningún derecho a criticar a este país. ¿Oíste? ¿Qué es qué? A ver, ¿qué es? Revoluciones con C. Ay, pero tú estás palido. Tú estás palido. Fíjate lo que te voy a decir. Revolución va como me dé la gana, mijo. ¿Oíste? Y la Real Academia aquí es la Real Academia del bollo mío, ¿oíste? Del bollo mío. Revolución ni la Real Academia ni nada. Fíjate. ¡Túm, túm, 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 túm,